Estamos todos con la misma consigna en contra de los recortes presupuestarios y además estamos transmitiendo también lo que hay detrás de este recorte presupuestario que sería como una cuestión de bajada ideológica en las cuales se está diciendo, que es lo que dije en mi discurso, se está diciendo que las universidades adoctrinan cuando en realidad lo que hacen las universidades es a través de los métodos científicos ayudarnos a generar ciencia y aprender formas de conocimiento riguroso, básicamente ayudarnos a pensar y tener una universidad pública en Chilecito hoy, la verdad que es un gran privilegio y una gran oportunidad para todas las personas que no pueden acceder de otra manera a los estudios de educación superior. Marchando y apoyando a la universidad pública, gratuita, soy fruto de la universidad pública, mis hijas estudian en la universidad pública y sabemos que el futuro de nuestro país está en la formación de conocimientos, en la formación de personas y luchando por este derecho que tenemos a la educación. La comunidad en general, las familias que en sus casos tienen por primera vez estudiantes de la universidad pública en sus familias y así que eso es lo que tenemos que defender a los chicos que van por primera vez a la universidad que son hijos de trabajadores y que gracias a la universidad pública y gratuita han podido acceder a un título universitario. Como estudiantes de esta universidad no podemos ser indiferentes, nosotros tenemos que estar habitando este espacio que es la plaza para visibilizar la movilización de quienes nos formamos aquí, ya sean estudiantes, docentes, no docentes. Nos preocupa mucho esta realidad en la cual el ajuste y el presupuesto que está llegando a nuestras universidades puede poner en peligro nuestra futura formación. Nuestra universidad se formó por chilesiteños que han movilizado y han estado también ocupando las plazas, buscando firmas y hoy en día nos toca defenderlas. No podemos ser indiferentes sobre todo porque nosotros nos estamos formando acá y nosotros queremos devolver a la comunidad lo que vamos y trabajamos, estudiamos todos los días. Somos una universidad del interior del interior, en donde nuestra realidad tal vez es distinta a las grandes ciudades y tenemos alumnos que son la primera generación de profesionales en la familia. Es muy importante la inserción y es muy importante el crecimiento de nuestra universidad en la región, no solamente de la nuestra sino de todas las universidades del país, en donde todas las personas tienen la accesibilidad para llegar a la educación universitaria. Así que bueno, seguimos en lucha o en protesta o en reclamo para que se refuercen los presupuestos, para que continuemos insertándonos en la sociedad y continuemos con la formación universitaria. Nos han acompañado diferentes grupos jóvenes de Chilecito y eso es clave de las secundarias, del último año que se están por recibir, porque saben que el próximo van a tener que ir a la universidad, van a tener que seguir defendiendo sus derechos como estudiantes, así que estamos muy contentos que ellos estén presentes acá, la comunidad en general, las familias que en sus casos tienen por primera vez estudiantes de la universidad pública en sus familias y así que eso es lo que tenemos que defender a los chicos que van por primera vez a la universidad, que son hijos de trabajadores y que gracias a la universidad pública y gratuita han podido acceder a un título universitario.